... Bueno, de vuelta, enseguida les presento a nuestra próxima invitada... ...que nos ha traído un producto que tiene que ver con, en fin, con la estética de esto de cuidarse la piel y tal... ...un serum, que es el producto que ya lo ha formulado, es con patente propia y que nos vas a hacer un poquito más jóvenes... ...algo que le puede interesar tanto a ellas como a nosotros, que esto es para todos y todas. Antes, exposiciones, una más, también pictóricas, pues sí, vamos hoy hablando de exposiciones con Paco Barreado, con Edu Carmona... ...y ahora con un joven llamado Frank Ortega, que inaugura esta misma tarde, a partir de las 9 de la noche en la Sala Vampiras... ...una exposición que ha llamado Love Gun, nos atiende unos minutillos. Juan Domínguez, adelante. Así es, efectivamente, Joaquín, hasta la Sala Vampiras nos hemos venido, que por cierto abre sus puertas de cara a la sociedad almeriense... ...pues como es habitual cada año, del periodo estival que suele estar cerrado en los meses de verano. Vamos a saludar a nuestro buen amigo Frank López, a quien tenemos por aquí, Frank, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? Creo que son cinco meses los que has estado en Bélgica, donde actualmente te realizas tu trabajo. Pues sí, hemos estado cinco meses por allí, trabajando como actuador, ilustrando y nada, pues ya ha sido tiempo de volver... ...y empezar otra etapa aquí, unos cuantos meses por la Sala Vampiras. Bueno, y como cada año más o menos por esta época, mes de septiembre, se abre el capítulo de las exposiciones... ...y tenemos una que vamos a dar a conocer a todos nuestros espectadores. Pues sí, en concreto, en esta ocasión tenemos una colección de pintura que se denomina Love Gun... ...y es de un artista emergente, un artista nuevo de aquí de Almería, se llama Frank Ortega... ...y que tenemos el placer de poder recibir su primera exposición aquí en la Sala Vampira. Pues de Frank a Frank, ¿no? Pues exactamente. Frank López, mil gracias, amigo. Gracias a ti. Frank Ortega, muy buenas tardes, amigo. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, como el que no quiere la cosa, esta es tu primera exposición, ¿no? Sí, llevo ya dos años trabajando en ella, en plan, hice la serie y yo, lo suyo sería exponerlo, lo suyo sería que se viera... ...y pues venga, empezamos con la primera. Bueno, ya nos ha dicho Frank López el título de la exposición Love Gun, que es el arma del amor, ¿no? Arma del amor, es un tema de Kiss, que siempre que lo escucho se me venía mucha imagen a la cabeza... ...y muchas de ellas fueron pinturas, de hecho, cada pintura es una canción de distintos grupos de rock... ...que son canciones que tienes que escuchar mientras ves la pintura, para sacarle el sentido. Bueno, podríamos decir que ahí hay una trilogía que es la pintura, es, en este caso, la música... ...y es el mundo en el que está inspirado, que no es otro que en el mundo del cómic, ¿no? El mundo del cómic, claro, son tres sesiones que yo tengo que yo sé que es como... La has sabido unir, ¿eh? La has sabido unir muy bien, claro, porque es como, ¿qué puedo sacar, qué recursos del cómic puedo sacar que funcionen en la pintura? Pues puedo hacer que los globos y los lateros no aparezcan en las ideas, que sea la música la que la transmita y la pintura se limita a la imagen. Y ese fue, y este es el resultado. ¿Cuándo y cómo? Porque creo que fue hace un par de años cuando decides poner en marcha este proyecto, ¿no? Empecé ahí, empecé a ver el trabajo de Fernando Fernández, que hacía básicamente sus cómics con pintura... ...y dije, yo quiero hacer pinturas con cómics, quiero hacerlo más al revés. Entonces se me ocurrió toda esta idea de imágenes intimistas, dramáticas, de mujeres que lo pasan mal, situaciones así muy íntimas de ellas. Quería reflejar un drama femenino, social. Y todo con imágenes muy distintas, a veces con más niñas, más adultas, con situaciones más amorosas, otras más, igual, tristeza dentro de su felicidad, como podemos ver aquí. Ahora estamos viendo imágenes precisamente, bueno, están viendo los espectadores imágenes precisamente de la exposición. Exactamente, tenemos aquí este de Moon's Day Dream, que es de David Bowie. Tenemos aquí una imagen que parece alegre, parece normal, pero la realidad es melancólica, es un personaje aislado. Todos son personajes aislados en su intimidad. Y solo la música, cuando escuches la canción que da título, te dirán lo que están diciendo los personajes. La siguiente pregunta que te quería trasladar, que aquí lo idóneo sería el poder escuchar la canción viendo el cuadro. Y eso te puede ayudar precisamente a desvelar un poquito más lo que hay contenido en el propio cuadro, en la propia obra. Exactamente, en la exposición no, porque en la exposición habrá aquí muchísima gente, aquí habrá mucho ambiente. Pero cuando uno tenga el cuadro en su casa, en la intimidad, en la intimidad, igual que el personaje que sale en el cuadro, escucha la canción y ya lo entenderás todo. Bueno, no hemos comentado, para mí, lo que es más importante de esta exposición, que es que tiene carácter benéfico. Sí, en realidad, claro. Ya te digo, esto era una exposición que dije, la hago por amor al arte, es como expondría los cuadros, pero yo creo que lo suyo es, vamos a darle otro motivo a la exposición. Entonces yo tenía claro que quería donar el dinero de la venta. Entonces, claro, yo siempre he estado buscando distintas causas, pensé, hay muchas en Almería, por lo cual me decido. Y pensé, hay grupos ecologistas en Almería que tienen muy poca publicidad, hay que darle bombos de alguna manera. Entonces ahí apareció el grupo Acuíferos Vivos. Investigué un poco, vi todo lo que estaban haciendo con el tema del río Aguas y, ostia, me encanta. Entonces dije, esto son los elegidos, el dinero tiene que ser para ellos. Entonces, por eso aquí, dos tercios de lo que se gane va a ser para ellos. Con Acuíferos Vivos. Exactamente. Bueno, dos cuestiones para terminar. No me ha dado tiempo. ¿Cuántas obras hay aquí en la exposición? Un diez en total. Diez en total. Y, como decía, se inaugura esta tarde noche, a las nueve. ¿Y estará hasta...? Estará hasta el 22 de octubre, estará un mes. Hasta el 22 de octubre. ¿Cómo te pones en contacto con el amigo Fran López para que sea esta la sala donde pueda realizar la exposición? Mientras estaba pintando cada cuadro desde el primero, yo pensaba, esto solo sirve para la vampira. Para la vampira. Yo, está hecho para la vampira, yo, genial. Es como, de hecho, hasta... Tiene ganas de ya, hace dos días, cuando vine a montar la exposición, dije, quiero verlo aquí, porque ya montado será la obra completa. Aquí es donde pega. Como decía, que con manillo al dedo. Exactamente. Fran, que muchas gracias por habernos dedicado estos minutos, toda la suerte y un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias a ti. Joaquín, pues hemos hablado con Fran López en representación de la Sala Vampiras, el autor de esta obra, Fran Ortega. Love Gang es el título de esta exposición que se inaugura hoy, aquí, como decía, en la Sala Vampiras, a las 21 horas. Gracias, Fran Ortega, que vaya bien. Love Gang, exposición pictórica, 9 de la noche, en Sala Vampiras, una sala que está muy cerquita de la puerta de Porchena, concretamente la calle Marcos, número 19, que regenta otro artista llamado Fran López. Les hablaba antes de un producto que tiene que ver con la estética, con esto de la belleza, del elixir de la eterna juventud. En fin, no sé si se ha dado nuestra mitada con la tecla, pero eso lo intenta. Formulada por ella misma, incluso lleva su nombre E-Y-N-A, aquello de Eternal Youth, de la eterna juventud, y N-A de su nombre, que es Noelia Arana, su nombre y su apellido. Bienvenida, buenas tardes, Noelia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eres esteticista, claro estás, y diste con la tecla de este producto, en fin, estas cosas pasan por casualidad, o estos son los años de experiencia que se tienen en la profesión para llegar a este punto de crear este producto en concreto. Ambas cosas, y porque a mí la alquimia y la ciencia es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Hubiese sido una buena química, seguro, ¿no? Sí. Yo creo que sí. No, pero quiero decir, hay que saber mezclar, no te voy a preguntar porque no me lo vas a contar, evidentemente, vamos, digo yo, pero hay que saber, en fin, mezclar productos para dar con algo que se pueda comercializar, que de eso se trata, ¿no? ¿Y esto cómo se consigue, Noelia? Pues, porque yo pensé, vamos, vamos a ver, yo necesito algo, ¿qué compraría yo? ¿Qué tipo de crema o serum compraría yo que todo el mundo quiera? Pues para las arrugas, para las manchas, algo que valga para todo. Sí. Pues, como te comentaba, para las arrugas, para las manchas. Y pone efecto antiarrugas, se elimina líneas de expresión, efecto iluminador. Iluminador, exactamente. Un esplendor en la cara cuando te pones esta, ¿sí? Sí, sí, a la semana, a la semana de estar poniéndotelo, se consigue una iluminosidad intensa. ¿A qué llamamos serum? Esta palabra que acabas de decir, ¿qué es serum? ¿Un tipo de producto en concreto que se para esto? Sí, que no es... ¿Es genérico? Es más suave, digamos que la textura es diferente a una crema. La crema, tú coges un bote o un producto así, envasado así, y es diferente. ¿Y esto es donde están fabricando esto? Eso me lo han hecho en Málaga, en un laboratorio de Málaga, en Gaiga Laboratorios. Bueno, pero esto es una marca que me imagino que tendrás que patentar de alguna forma, ¿no? Sí, estoy en ello, estoy en ello. La gente que la ha probado, ¿qué te dice? ¿Que funciona? Sí, ayer mismo estuve hablando con uno de los clientes que compró el serum, y me dijo, tu serum me deja la cara muy suave, me ha gustado mucho, y eso. Bueno, hablando de clientes, los tíos ya, en fin, nos estamos echando más cremitas, ¿eh? Sí, sí, tengo más clientes que clientas para comprar el serum. Más clientes que clientas, sí. Curioso, pero... No, pero es que si te pones a pensar, oye, también tenemos piel y hay que cuidarla. Obvio. Aparecen arrugas cuando se van cumpliendo, ¿sabes? Los añitos. El sol de la playa, que hay que tener cuidado. También, sí. También envejece rápidamente, ¿no? En fin, ese corte, esa vergüencita de decir, no, solamente esto es para las mujeres, aquí los hombres que se apañen, ¿no? Yo a los clientes que tengo no les da ni vergüenza ni de decir, oye, yo me pongo esto, y pues porque sí, porque me cuido, me gusta cuidarme, y no les da vergüenza, porque eso es algo natural. ¿Esto cómo se aplica, Anuelía? Este serum. Eso se aplica, pues directamente... ¿Quieres que te haga una demostración? Venga, vamos a intentarlo. Yo le he dicho a algún compañero, algún compañero que... Necesitamos un modelo, chico y chica, no hay moda, pero nadie se atrevía, así que, con su permiso voy a acercarme un poquito aquí a la esquina de esta mesa, a ver si se me ilumina la cara con este producto. Exacto. Oye, como me guste, vas a ganar un cliente esta tarde, ¿eh? Yo he de confesarte una cosa, nunca me he puesto este tipo de producto, no por nada, sino porque, en fin, hasta ahora quizá no, creía que no lo necesitaba, pero me da la impresión que los años no pasan en balde, tampoco la arruga, ¿verdad, Anuelía? Esto van apareciendo, estas cositas, ¿no? Claro, por suerte o por desgracia, la gravedad existe. El tema de ojeras, las patitas de gallo, a ver, yo me acerco un poquito por aquí para que tú... Esto sería el modo de aplicación, ¿no? Esto sería así. Ese es un gustazo, ¿eh? Entonces, ¿esto qué sería? ¿Mañana y noche o solamente por la noche? Yo recomiendo por la mañana y por la noche. ¿Sí? Sí. Una persona no tiene tiempo. Y limpiarse la cara todos los días. Sí. Me has dicho antes que utilizas ese dedo porque es el que menos presión hace. Sí, exactamente. Porque esta zona es muy, muy delicada. Entonces, si tú usas otro dedo, ya puede llegar a hacer el efecto contrario. Bueno. Ya te lo estás poniendo, pues, si no gesticulas, mejor. Vale, me estoy quieta. Tendré que hablar contigo, mujer. Si estuviese en tu salón de estética, estaría calladito y quieto. Pero aquí estamos en un plato de televisión y algo tendré que decirte, vamos, digo yo. Este sería el masaje, la forma de aplicarlo, lo que tú estás haciendo, ¿no? Y después, o sea, no te lo... Bueno, ya se nota. ¿Sí? Sí. Esto se ha quedado bastante más liso que el lado de aquí. Que este que no tenía. Vale, vale. Si la cámara enfoca más cerca y no gesticula, se puede apreciar. Me quedo quieta. Se aprecia. Lo correcto ahora, bueno, porque hace mucha calor, es aplicar un poco de aire para que se seque y el producto penetre mejor. Vale. Si quieres te lo... Sí, sí, venga, venga. Tienes que terminar. Venga, vale. Me quiere que habéis terminado. Yo por mí encantado. Así, esto es una pasada. Oye, ¿con cuánto? ¿Cuánto vale este? Pregunto por el precio, de cara a la gente que está en casa. ¿Qué precio le has puesto a este producto? 40 euros. 40 euros. Sí. Eso, sí. Si tú vas a una farmacia o a cualquier sitio a preguntar por un serum de estas características, que no lo hay. Porque el principio activo que yo le he puesto no lo lleva... Yo no lo he visto. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Venga. Para que no parezca... Silvestre de Salón. Silvestre de Salón. Oye, explícame un poquito cómo das con la tecla de este producto. ¿Esto es por casualidad o...? A ver, lo que te estaba diciendo... A ver, ¿qué es lo que yo quiero que quizás todo el mundo quiera? Vale. Entonces, digo, bueno, pues una antiarruga, una antimancha, algo que también valga para las cicatrices de la cara, cicatrices en general y cicatrices de acné. Sí. Y para evitar que salga el acné. Vale. Me dijiste incluso, estoy hablando por teléfono, para la psoriasis. Sí, sí, para la psoriasis también. ¿Pero eso lo has comprobado? Sí, lo he comprobado en mí. ¿En ti? Sí. Bueno. Uno de tus... Se lo he mostrado a uno de tus compañeros. Qué bueno. ¿Y esto dónde lo podemos adquirir, Belía? Pues... Hay que ir a visitarte elegido, que dónde estás. O llamándome por teléfono. Ajá. Lo envío. Bueno. Oye, esto es una pasada esto, que tiene un masajito aquí en la cara. Bueno. Es que con el micro no me puedo levantar porque... Bueno, más o menos. Era una pequeña demostración de cómo se aplica este serum. Efecto ante arrugas, elimina líneas de expresión. Las líneas de expresión, esto que hacemos cuando arrugamos, ¿no? Sí. Esto es. Claro. Y las patas de gallo, ¿no? Ahora habría que hacer... Ahora se... ¿Se nota? Se nota. Sí, se nota. ¿Qué tenemos que hacer? Un poquito de aire. Sí. Venga, va. Un poquito de aire. Sí, gesticula. Venga, vale. Te hemos dicho 40 euros. ¿Es un precio más o menos de lo que hay en el mercado ahora mismo? ¿Sí? Yo creo que... Sí. A ver, no creo. Sé que está en la media. Incluso, como te estaba diciendo, va a un... Si va a comprar algo que no lleva ese... El principio activo que yo le he puesto no lo lleva otro producto. Yo he visto hasta de 70... Hombre, su precio lo tienen por algo. Claro. Que digo, a ver si... Pero... Como desco la tecla de alguna firma de estas, de peso, le guste tu producto, pues fíjate. ¿No? Esto puede pasar, ¿no? ¿O no? Sí. Claro que puede pasar. Si es que me lo han traído... Lo he recibido hace nada. Un poquito. Bueno. La eterna juventud. De eso se trata. De mantener un poco la piel, en fin, su máxima expresión. El tema de las horas, si hay mucha gente... No sé si esto... ¿Esto por qué se produce, lo de la psoriasis? ¿Tú esto lo padeces también? ¿No? Yo tengo... Eso es que... No es que es... Hay gente que sale con 14 años, incluso. Un problema... La aplicación sería lo mismo, lo de mañana y noche, lo de las horas, el tema de la psoriasis? Bueno. Según como esté, la psoriasis de avanzada o de localizada. Bueno, lo dejamos aquí por ahora. Que vaya bien. Se te nota mucho. Se te nota mucho. En ese lado, sobre todo, que ha sido en el que más... El más ajito. Bueno. Gracias por la visita, Noelia. A ti, hijo. Que vaya muy bien. Muchas gracias. El teatro aficionado, la Federación Almeriense, ha habido durante la semana tres obras de teatro. Yo creo que las hemos contado prácticamente dos de ellas, la tercera es esta noche. Una de ellas fue Jodidos Amantes, que fue la primera el pasado martes, no, el miércoles, mejor dicho. Ayer jueves, No hay ladrón que por bien no vengan, el grupo de teatro de Alavia. Y el de esta noche ya es un grupo de teatro que llega desde Cuba. El teatro lírico Ernesto Leucona, la soprano Laritza Costa y el tenor Francisco Alonso, también otro tenor que se llama Reiner Blanco, y que van a estar a partir de las nueve en el Teatro Apolo. Como siempre hacemos, y pidiendo permiso en la prueba de sonido, allí estamos con ellos, es el gran compañero Juan Domínguez. Adelante, cuando quieres. Sí, Joaquín, efectivamente, el grupo de teatro lírico Ernesto Leucona de Cuba son quienes van a poner punto final a esta semana intensa que hemos vivido aquí en el Teatro Apolo de la capital almeriense. Será a las nueve de la noche y ya tenemos el gusto de saludar precisamente a Francisco Alonso Paco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a España, bienvenidos a Andalucía, bienvenidos a Almería. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar del espectáculo de esta noche, debemos informar a los espectadores que todo esto viene en base a un acuerdo que hay de colaboración, de intercambio precisamente entre Cuba y España, y especialmente Cuba, Andalucía y Almería, ¿no? Efectivamente. Ya tiene antecedentes esta presentación nuestra aquí, de un intercambio cultural que viene sucediendo hace ya algunos años entre Andalucía y Cuba. Específicamente Pina del Río, que es nuestra provincia natal. A partir de aquí, pues ya hemos logrado que algunas agrupaciones de Andalucía han viajado a Cuba, algunas de Cuba acá. Justamente hace poco más de un año, con gran éxito, tuvimos un grupo de aficionados de aquí, de Almería, en Cuba, y un poco que estamos devolviendo nosotros, donde nosotros fuimos anfitriones, y un poco estamos devolviendo un poco la visita. Aunque es extremadamente conocido, pero bueno sería recordar a nuestros espectadores que Ernesto Lecuona ha sido el compositor lírico, creo, que más importante de la historia de Cuba, y que curiosamente murió aquí en España, concretamente en Tenerife, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Lecuona está considerado como el fundador del teatro lírico cubano, un compositor muy importante, con una obra muy prolífera en cuanto a zarzuelas, operetas, óperas, gran pianista también, un importante pianista de nuestra isla, pero dedicó su producción sobre todo a las obras líricas, a la zarzuela. Y como es lógico, la zarzuela cubana, que deriva de la zarzuela española. Y un compositor, como bien decía, un compositor muy reconocido y muy difundido en España. En el escenario, esta noche, dos tenores y una soprano. Exactamente. Me acompañan, para el privilegio mío, la soprano Larisa Costa, una joven cantante que inicia una brillante carrera, el tenor Reinier Blanco, y quien les habla, el tenor Francisco Alonso. Bueno, todo ello a partir de las nueve, como decía, en una función que dura aproximadamente una hora, que va a estar dividida en dos partes, creo, tengo entendido, que en la primera vais a interpretar temas cubanos, y en la segunda va a ser más bien, pues, de ámbito internacional, ¿no? Sí, hemos querido presentarles un programa donde se puedan ver un diapasón de las diferentes líneas artísticas que realiza la compañía Lecuona. Vamos a hacer una primera parte con selecciones de algunas zarzuelas cubanas, algo de música tradicional cubana, y en una segunda parte, pues, ya, entonces, incorporaremos repertorio de la música internacional. Como decía, una hora aproximadamente, ¿no? Aproximadamente una hora, una hora, diez minutos. Hemos tenido suerte, durante un pelín de tiempo, de escuchar un poquito del ensayo, voces realmente extraordinarias. Creo que quienes vengan esta noche van a pasar un rato entretenidos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, de hecho, estamos invitando a todo el público de Almería a que nos acompañen en la noche de hoy y que nos animen con sus aplausos. Paco, hay un refrán que dice, para muestra o un botón. Sí, sí. ¿Hay posibilidad de muestra o no? Sí, creo que sí. Creo que vamos a recurrir a nuestra joven soprano para que, y nosotros la acompañaremos, para que el público pueda tener más o menos una muestra de lo que va a suceder esta noche aquí. O sea, que te quita el muerto encima y se lo endeña a Lerisa. Ah, está así. Muy bien. Entonces, con tu permiso, me vengo un poquito para acá. Lerisa, pongo el micro. Creo que me parece que los compañeros del Teatro Apolo, en el ámbito musical, están preparados. Así que en atención a todos los espectadores de nuestro programa Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión, pasamos sin más a escucharte. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. En el barrio del ángel, el alma es, Cecilia es su nombre, Cecilia Valdés. Yo soy Cecilia, Cecilia Valdés. Un pequeño aperitivo. ¿Qué voz tiene esta señora, esa soprano? Lerisa Costa, Francisco Alonso, Reiner Blanco, los dos tenores, el Teatro Lírico, Ernesto Leucona, esta noche, 9 de la noche, Teatro Apolo, el amado de la Federación Almeriense de Teatro Aficionado. Última pausa a la vuelta. Le vamos a poner un poquito de música en directo a la tarde para terminar la semana. Lidia Plaza, que es una voz fantástica del mundo del flamenco. Hace poco estuvimos hablando de ella, aunque no con ella. Le he prometido una entrevista. Es la voz flamenca de una obra de teatro bajo el título Sueños de Carmen de Burgos. Enseguida se la presento. Hasta ahora mismo. ¡Gracias!